Música Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos una semana más a este vuestro programa La Buena Educación. ¿Qué cositas vamos a tener hoy? ¿Lo queréis saber? Sumario. Música Bueno, pues en el programa de hoy tenemos una invitada excepcional. Tenemos ni más ni menos que a la seño. Y vosotros diréis, ¿y quién es la seño? Pues tenemos con nosotros a la creadora de la seño, Rocío Sepúlveda. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, la seño que se creó allá por 2016, la seño es un libro, ahora os cuento todo, que se creó allá por 2016, pero ha pasado una cosa maravillosa. Ha pasado una cosa increíble. Bueno, ante todo, bienvenida Rocío, cuéntanos. Pues nada, que estoy muy contenta y además es que estoy encantada porque he visto esto tan bonito, tan infantil, que es que me ha encantado, vamos, tiene que encantar el plató. Me encanta el plató de La Buena Educación. Me encanta, de verdad, muy bonito. Estoy muy contenta. Bueno, yo tengo aquí en mis manos un libro que se publicó en 2016, como antes hemos dicho, la seño, que es, digamos, un recopilatorio de los momentos más divertidos, pues tuyos, ¿no? De tus momentos más divertidos en clase, porque tú eres profesora de educación especial. En el colegio, mi amado colegio, Las Carmelitas, Nuestra Señora del Carmen, y no digo, pues nada, no porque yo estudiar allí de chica ni nada, ¿eh? No, por nada. Nada, no, no hagan caso. Sino porque, bueno, es un recopilatorio de un anedotario, ¿no? Bueno, pues de tu experiencia como seño. Eso es. Vamos a empezar hablando un poquito del libro y ahora vamos por las novedades editoriales. Perfecto. Bueno, ¿qué es la seño, Rocío? Bueno, la seño es un personaje que yo me inventé, pues un poco para darle humor a la educación, ¿no? Porque muchas veces yo veía que la educación, nada más que se hablaba de la educación para hablar de temas como muy serios, ¿no? O políticos, administrativos, legislativos, y yo decía, bueno, pero que en realidad un colegio es una cosa tan divertida, tan diferente cada día, te aporta nueva aventura, anécdota, que yo digo, es que nadie está contando lo realmente divertido y emocionante que es un colegio. Entonces yo creí un personaje, hice una muñequita que no sé si la veréis por ahí, que es un poco como yo, así cabezona, con la cabeza naranja, ¿no? Así. Y dije yo, bueno, pues me escondo, bueno, no me escondo, pero esa es la cara visible de la seño, un personaje virtual, y voy haciendo humor educativo a través de las redes sociales. Cuento anécdotas infantiles, conversaciones mías con los niños, y también hago humor docente del día a día, cosas que los profesores se van a sentir reflejados porque es de las cosas que nos pasan a nosotros. Y bueno, pues nada, empecé en el 2016, como tú bien has dicho, y de repente, pues nada, muy sorprendente el boom, la aceptación, y nada, ahí sigue la seño, vivita y coleando. Porque son experiencias propias que tú has tenido, o sea, son realidades como puño, verdades como puño. Verdades como puño, cosas que me dicen los niños, que además, a mí me gusta escribirlo, pues lanzando una imagen, ¿no? Me gusta hacer la, yo siempre hago un inicio nudo de ese enlace, ¿no? Como, hago como pequeñas historietas autoconclusivas, en el que la persona que lo lea, yo lo que quiero es que viva esa situación, que se imagine cómo es. O sea, yo describo hasta si se peinan, si dan un bocal, bocadillo, lo que hagan los pequeños. Bueno, Tocio, yo abriendo el libro me encuentro frases típicas de los niños en el recreo, porque es que esto es muy grande, lloviendo. ¿Podemos jugar con la pelota? Es evidente que no, porque está lloviendo. Fulanito me ha empujado, menganito no me deja jugar. Fulanito me ha dado una patada y dice que no es penalti. Es que tenemos cara de árbitro, es una cosa impresionante. Claro, o sea, qué bien te lo pasa, Rocío, de mi alma. Yo sí, yo disfruto muchísimo en el colega, la verdad es que sí. Yo muchas veces veo gente que está como muy preocupada. En mi colega en general el ambiente es muy bueno y la gente sabe ver las cosas divertidas. Porque mucha gente me dice a mí, ¿pero es que todo te pasa a ti? Digo, no. A todo el mundo le pasan cosas, solo que yo lo escucho y yo después lo escribo. Es la diferencia, porque... Qué importante lo que acabas de decir. Sí. Yo lo escucho. Es que yo, nada más que me hagan así, a mí me encanta que me hagan con el dedito así. Y yo me agacho. Sí, me digo, cuéntame. Y entonces me cuentan a lo mejor una paranoia, pero increíble. Y claro, yo pues le pregunto, ah sí, pero cuéntame. A lo mejor hago una tortuga, por ejemplo. Una de mis favoritas que me dijeron una niña de tres años. Me dice, señor, a ver si adivina cómo se llama mi prima Alicia. Y yo, todavía estoy pensando, a ver cómo se llama. Si es que, mira, yo creo que una actitud ante la vida es, bueno, el hecho de no perder esta cosa que es ser niño o niña. Rocío, ¿por qué la gente, por qué perdemos eso tan maravilloso? Que lo haya perdido, yo no lo he perdido. No, yo tampoco, no, yo tampoco. Es más, que estoy orgullosísima de haber tenido actitudes infantiles o juveniles. Que eso es maravilloso, no hay que perderlo. Si no estamos muertos. Es que es totalmente, o sea, vamos a ver, es que el secreto yo creo de la felicidad es no perder nunca ese punto infantil. Yo hoy, hoy que es el primer día del cole, del colegio. Bueno, bueno, vamos a hablar también de eso. Es que me lo he pasado muy bien. De hecho, he llegado a mi casa y a mi marido es lo primero que le he contado, todas las cosas. O sea, es increíble que me he hartado de rey hoy. Y yo me tira por el suelo, o sea, yo qué sé, yo es que me lo paso bien. Es que, pero no es solo mi trabajo, yo creo que es lo que tú dices, que es una actitud, ¿no? Es una actitud ante la vida. En general. Es como tener, como ser alegre. Eso es. O sea, es una opción de vida y es un, digamos, como si fuéramos poetas, no un ars poética. Eso es. Es una opción. El que la quiera que la tengas y que no quiera, no, no. Lo sentimos. Yo opto por la alegría. Yo también. Y por el saber ver las cosas, ¿no? A mí me gusta mucho observar y yo veo cosas divertidas que las... A mí me hacen gracia cosas que a la gente, ¿no? Y yo luego las cuento y la gente dice, eso es lo que te he dicho antes, ¿todo te pasa a ti? Y yo digo, no, yo es que lo observo, escucho y luego lo cuento. Eso es, nada más. Bueno, tres cosas importantísimas. Rocío, vamos a empezar desde el principio. Porque tú cuánto tiempo llevas dando clases, qué tiempo... Bueno, tú trabajas en Las Carmelitas. Cuéntame un poco los inicios, el tiempo que llevas, qué es lo que haces, tu día a día. Bueno, pues mira, yo llevo... A ver, este es el 2019 ya, ¿verdad? Yo llevo ya 13 años en Las Carmelitas. Madre mía, 13 años. De hecho, yo, que mucha gente me dice, ah, no sé qué, qué hace Las Carmelitas, porque nunca ha estado en la oposición. Conocéis a una persona que ha renunciado a la pública. Yo también renuncié en su momento. Yo renuncié, además, vamos, saqué una notaza, me saqué mi plaza y todo eso, y yo renuncié y me quedé en mi cole. Ah, bueno, yo no, yo no, no, saqué buena nota, ¿eh? Yo sí y yo libremente escogí la opción de quedarme aquí porque estaba muy contenta. Y estoy muy contenta porque tengo un aula, yo soy de Educación Especial, y tengo un aula de integración dentro de mi cole, que me parece muy importante la integración de los niños con necesidad. Vale, para quien no sepa a qué nos referimos, conceptos como aula de integración, ese tipo de cosas. Rocío, si eres tan amable de contarnos... Vale, bueno, por ejemplo, los niños con necesidades, ¿vale?, que en general yo siempre creo que todos los niños y niñas tienen necesidades. Algunas más específicas... Hablamos de necesidades educativas especiales. Eso es, necesidades educativas especiales en concreto. Que no nos gusta llamarlo así, ¿eh?, por cierto. Bueno, yo creo que hay personas con diagnóstico y personas sin diagnóstico. Por eso te digo que todo el mundo tiene necesidades, porque yo, por ejemplo, tengo necesidades, tengo dificultades para hacer ciertos deportes, es una necesidad que tengo. Hay niños que, por ejemplo, necesitan que se les adapte el periodo de adaptación, el horario, o niños que necesitan que son menos buenos en matemáticas, o niños que son menos buenos en música, y todo el mundo necesita algo. Pero en concreto yo me dedico a los que a lo mejor tienen un diagnóstico, ¿vale?, niños de educación especial. ¿Y qué? ¿Por qué estoy yo tan contenta? Porque yo tengo un aula. Es que da gloria... Pero escuchando que da gloria esta alegría y esta power, ya está, inciso, seguimos. Eso porque yo tengo un aula, que es como un aula ordinaria, solo que mis niños vienen a sesión. ¿Por qué? Porque mis niños y niñas están integrados en sus aulas. Tengan el diagnóstico que tengan, que tenemos de todo, porque es que tienen que estar los niños en centros ordinarios. Procío, porque, bueno, al hilo de esta cuestión hay una queja generalizada, que es que en los colegios o centros concertados no se les presta demasiada atención a esos alumnos con necesidades educativas especiales, ¿no?, que es en la pública donde hay una mayor integración. ¿Qué podríamos decir al respecto? Depende del centro. Claro, eso, yo es que no puedo generalizar. Yo te digo que, te hablo de mi realidad, mi realidad es que mis niños y niñas están muy bien atendidos porque tenemos recursos para atenderlos. ¿La integración es real? La integración es real. Si se quiere, es real. La integración, si tú quieres y pones los medios, es totalmente real, claro que sí. Es cierto que los niños con necesidades requieren sesiones específicas y tratamientos específicos, eso es evidente. Es como si tú tienes un trastorno en el estómago, pues hay ciertas cosas que no puedes comer, ¿no? O necesitan medicación porque es diabético, pues que ellos necesitan ciertos tratamientos específicos para sus necesidades, para ayudarle a integrarse. Pero se puede trabajar la integración perfectamente. Bueno, 13 años en el Colegio Nuestra Señora del Carmen. ¿Cómo es tu día a día? ¿Tú llegas a clase y qué pasa? Bueno, yo, a mí, para mí cada día es diferente, ¿no? Porque aunque yo tengo muchos alumnos, sí que es verdad que tengo gran cantidad de alumnos, pero los tengo en sesiones. Entonces, me coinciden a veces en sesiones. Yo, por ejemplo, llego por la mañana. Yo primero, a mí lo que me gusta es, yo me paro en la escalera. Como yo no tengo que subir a una clase de 25, yo me paro y veo subir a todo el colegio. A mí me encanta. Me paro y veo quién viene con una buena cara. ¿Siguen entrando en fila? No, bueno, en fila los pequeñitos sí. Todos los de infantil sí. Porque hay algunos que hay que ayudar a subir en la escalera, que todavía son chicos, son los escalones más altos que sus piernas. Pero ya los mayores no, los mayores, además ya los mayores entran, que algunos ya ni te miran, los más mayores, en plan ya... Ahora hablaremos de las diferencias, ¿eh? En la edad del pavo y en plan... ¡Ay, qué bonito! Es que es muy bonito. Sí, pero algunos en plan, ¡eh, que llora tus seños, salúdame! ¿Sabes? Claro, no, es que... Hay momentos que ya... El autoconcepto, la rebeldía, la adolescencia, las hormonas, es mucho, ¿eh? Se olvida. En la edad más difícil, creo que del ser humano, la adolescencia... Yo creo que también, están apesadumbrados con la vida en general. No, no, es que, vamos a ver, pasan de ser el centro a... De repente se descubren y ver a un ser absolutamente desconocido... Este es mi punto de vista. Sí. Absolutamente desconocido a quien tienen que descubrir. Y no solo eso, sino recalcar o buscar un lugar en el mundo. Es eso, es eso. O sea, buscar su lugar. Están buscando su lugar. Eso es muy difícil como seres humanos. Y hay que comprenderles mucho, ¿eh? Hombre, los adolescentes necesitan que los escuchen mucho porque es lo que tú dices, de repente, dice yo, que se crean grupos, tú sabes, las típicas tribus urbanas, y ellos necesitan encajar. Claro, identidad. Es como que soy hippie, emo, reggaetonero, que soy zumbero, que... Entonces ellos necesitan. Es una realidad, son micro sociedades realmente, las clases, los niños... Y necesitan, igual que necesitamos encajar nosotros, ¿no? Porque nosotros llegamos a un grupo nuevo, yo he llegado a Nueva Pilates y yo digo, yo te voy a encajar aquí. Es que es así, inevitable. Lo que pasa es que nosotros ya hemos aprendido conducta, ellos están en ello. Y por eso... Y habilidades sociales. Todo. Y a defenderse, porque claro, es una edad tan complicada que los ataques, las defensas. Hay que dotarle de tantas herramientas, ya no solo conceptuales, que me parecen importantísimas, sino sobre todo para la vida. Eso es. Que es que es muy complicado cómo enseñar a vivir a un ser humano de tan corta edad, ¿no? Para mí hay dos cosas fundamentales, que es el bienestar emocional y la autonomía. Yo soy partidaria de que si no se salen las tablas de Multiplica este año, ya se las sabrá el año que viene. Y si no, siempre tendrá el móvil para mirar cuánto es 4x4. A mí, a nivel contenido, llega un momento en el que digo, si no lo aprendo ahora, lo va a aprender en un futuro. Pero a estar bien, a ese bienestar emocional y a ser autónomo y a enfrentarse a la vida... Y discriminar emociones... Eso es fundamental. Y a estar bien consigo mismo. Y a quererse. Y a aceptar las diferencias, que eso es muy importante y es una cosa que cuesta mucho trabajo de enseñar, porque tú no aprendes igual que yo y yo no aprendo igual que tú. Y eso es una cosa que me parece lo primordial. Los contenidos, pues ya habrá tiempo. Estoy de acuerdo contigo, Rocío. Bueno, nos hemos ido a 200.000 temas en un momento. Casi, casi ya estamos rozando la filosofía educativa. Pero me parece maravilloso también que esto suceda porque es el diálogo vivo, ¿no? Sí. Bueno, total, que tú llegas, tú observas, ves como todos los niños y niñas suben y ¿qué? Y yo me voy a mi clase. Tú me estás hablando de mi día a día, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me voy a mi clase y tengo mis sesiones. Estamos retomando. Eso, estamos poniendo el hilo. Pero yo tengo mis sesiones con mis niños, tengo mis reuniones, a lo mejor porque tengo muchas reuniones con organismos externos, con las familias también, estoy en contacto diario, que me parece fundamental que haya la coordinación, centro, escuela, profesionales externos. Entonces yo me dedico a ir tejiendo redes alrededor, ¿para qué? Para facilitarle la vida a mis niños y niñas. Sobre todo ya te digo que hay niños míos que tienen sesiones fuera también, fuera del cole. Entonces, pues ese es mi día a día. Y hago mis recreos y me como mis tortitas de arroz porque me creo que no voy a engordar así y esas cosas. ¡Ay, Dios mío! Pero bueno, voy oliendo los bocayos de los niños y digo, madre mía, y yo con una tortita de arroz. Pero hay que desayunar bien. No, si yo en mi casa me como un bollete, pero cuando llega a las 11 de la mañana yo quiero comer el bocayos de salchichón. Bueno, Rocío. Se puede. A ver, ¿cuál es el momento más complicado que has tenido en estos 13 años? Vamos a ir por momentos, los más complicados, los más felices, los más curiosos. ¿Puede ser? Sí, pues mira, el momento más complicado para mí es cuando sufrió un infarto cerebral un alumno mío. ¿A quién más has dedicado este libro? Cuéntanos, cuéntanos. Eso, vamos, es que todavía me acuerdo. Bueno, uno de mis niños de repente sufrió un infarto cerebral y bueno, pues la recuperación está muy bien él, pero ha ido paso a paso, ha ido lenta, tuvimos que empezar a trabajar con él desde el principio y bueno, eso ha sido bastante, para mí fue al principio bastante duro. No por mí, no por mí, sino por mi niño. ¿Y qué tiene que ver con este libro? Bueno, claro, la idea del libro ya surgió porque, bueno, dije yo, pues voy a intentar ayudar, no solo lo ayudaba a él a nivel educativo y a nivel emocional, porque yo con la familia, pues ya he creado muchos vínculos, en general la familia de mis niños genera muchos vínculos, porque es que también hay muchos alumnos míos que no pueden comunicarse como el resto, entonces me parece, me da mucha pena que lleguen a sus casas y no puedan contar qué han hecho en el día, entonces eso lo cuento yo a la familia. Y entonces pues dije yo, bueno, pues todas estas anécdotas que yo voy recopilando, se me ocurrió, digo, saco un libro, cojo ganancias y destino parte de las ganancias a pagarle una rehabilitación neurológica que era bastante cara para este niño y al final también se le compró una bicicleta adaptada, pues claro, él tenía dificultades de movilidad y bueno, eso hice, las dos primeras ediciones hice eso. ¿Por qué? ¿Cuántas ediciones lleva este libro ya? Cuatro, cuatro ediciones y entonces las dos... Cuatro ediciones, cuatro. Pero bueno... O sea, estamos hablando... No, bueno... Es que no todo libro se reedita de esta manera, ¿no? Sí, bueno, más o menos, yo, a ver, yo no hago tiradas de 10.000 libros, claro, las tiradas son más pequeñas, por eso, que hombre, 10.000 libros tira Pérez Reverte, yo a nivel así pequeñito, pues cuatro ediciones que está muy bien. Bueno, que está muy bien, ¿no? Genial. Vale, vamos al otro lado de esta polaridad, tu momento más feliz. Mi momento más feliz, en el cole, yo qué sé, es que he tenido tanto. Mira, para mí, este año, por ejemplo, he tenido un momento que ha sido cuando uno de mis niños, de mis primeros niños con necesidades, se ha graduado. Entonces, a mí, yo soy de las que estoy en una sesión de evaluación y uno de mis niños dicen que ha aprobado, que no sé cuándo, no sé qué, y yo aplaudo. Bien, o sea, es como si hubiera... Pues este niño mío, que se llama José Luis, mi Apple, que si me escucha, como ya lo sabe, mi Apple, que estoy muy orgullosa de ti, que te lo dije el otro día, aunque viniera a haberme dormido. Y no con los ojos pegados a verme. Vale. Pues yo súper, o sea, es que parecía yo que sé que había aprobado yo. Pues eso es uno de los momentos felices, cuando mis niños salen adelante. Eso, para mí, es lo más... Vale, Rocío, te veo con emotividad. Vale. Total, que este libro ha tenido tanto éxito, ¿qué ha pasado? Bueno, pues nada, ha llamado a las puertas de la seño la editorial Anaya. ¿Y qué quiere la editorial Anaya de esta seño? Bueno, pues vamos a sacar en el 2020 el segundo libro de anécdota de la seño, con Anaya, que estoy flipando todavía. Yo te lo cuento, pero todavía estoy flipando. Bueno, ¿cómo ha sido todo eso? Cuéntame, yo quiero saberlo todo. Pues nada. Y nosotros también, ¿a que sí? Pues nada, resulta que Anaya le ha parecido una buena idea. Anaya tiene varias... Vamos, tú ya sabes que... Vamos, no sé si lo sabes, pero en España hay como cuatro o cinco grandes editoriales que han absorbido pequeñas sucursales y, por ejemplo, yo que está hasta Penguin Random, que se encarga de Plaza de Llanes, está Planeta, Anaya y hay algunas más. Anaya, que es un grandísimo de este país, una grandísima editorial. Sí, es una grande y entonces, pues la parte de narrativa que se llama Overón de Anaya, pues ha decidido sacar eso, el segundo libro de la seño y además ellos ya me hablan de ponerlo en todas las librerías de España, que si corto inglés de no sé qué, que si feria de libro de no sé cuánto y yo, un momento, espérate, si yo estoy acostumbrada a que esto se venda en quórum y en la joyería de mi padre. ¿Sabes? Que es un poco en plan... Que yo como todavía no lo tengo, o sea, como sale en el 2020, yo estoy ahora mismo con el diseño, la maquetación... Que, 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 bueno, eso que lo haces tú o lo hace la editorial, ¿cómo va el tema? Mira, es que, ¿sabes qué? Voy a hablar de mi diseñador, que se llama Marco Leal, que es un pedazo de profesional. No es el que ha diseñado esto, es que, a ver, esto lo ha diseñado a mi marido, porque teníamos que entregar el libro en diez días. Es que es muy bonito. Y entonces... Es que encima esto es resultado de un matrimonio. De un matrimonio. Muy bonito. Entonces yo era, en plan, corriendo los textos y mi marido al lado y el otro ordenador en plan, voy a hacer un muñeco aquí, que no sé cuándo, así. Es muy infantil porque él no es diseñador, él lo que es que me quiere mucho y me ayudan todos. Pero claro, ya después yo busqué un diseñador profesional, se llama Marco Leal, que trabaja con Puterful también. Lo compartimos la empresa Puterful y yo. Es una de las personas con más gusto que yo conozco. Y entonces Anaya, cuando vio las cosas que hacía Marco, me dijo, ¿y si nos traemos a tu diseñador? O sea, Anaya también ha fichado al diseñador, porque ellos tienen sus diseñadores. Anaya sabe. Anaya es sabio. A mi diseñador, que de hecho te he contado que ella estuvo en mi casa y él en plan, pero bueno, ¿cómo lo hacemos? En fin. Y nada, eso, que estamos en momento maquetación. Vale. ¿Y cómo ha ido la redacción de esta segunda parte? Es que yo tenía escrito ya la segunda parte de hace mucho tiempo, que es que como... A mí un niño me dice una frase. ¿Y tú lo apuntas? Yo lo apunto en el móvil, las notas de aviso, lo apunto. También hago unas cosas que me sale una nota de aviso y me la pongo a lo mejor a los cuatro días, a las diez de la noche, así, aleatorio. Y yo estoy en el sofá viendo algo en la tele y de repente digo, ¡ay, qué bueno! Ahora me acuerdo. Pues me siento y lo queremos. Así funciono yo. Bueno, estarás contentísima de esto que te está pasando, que no es producto de una cosa aleatoria, sino que es producto de un esfuerzo tuyo, de una fuerza, nada más que hay que verte, ¿no? La fuerza que derrocha para saber que eres una apasionada de tu trabajo y que, bueno, se han fijado en ti y es por algo, ¿no? Bueno, un poquito también la suerte, yo creo, porque hay mucha gente muy buena y muy talentosa por ahí. Sí, sí, no lo dudo. Y yo, pues, he tenido esa, no sé, ese viento a favor que ha venido hacia mí y, no sé, ya te digo que, bueno, el esfuerzo es verdad, pero yo creo que también, bueno, no sé, ha jugado un poco a favor mío. ¿Y nos puedes decir algo de esa segunda parte o una anécdota? Pues, bueno, mira, la verdad que es que no sabría ni qué decirte, sí que es verdad que va a ser formato autoconclusivo, que a mí me gusta porque me divierte mucho, un libro que tú te puedas leer a ratitos, es decir, un día que dices tú, yo qué sé, estoy en la cocina, cocinando, y abro una página y te la terminas. ¿Como un libro de poemas? Como un libro de poemas, eso es. Y a lo mejor dices, tú voy a saltar a las ciento no sé cuánto, lo abres por otro lado y te vas a otra historia. A mí me gustan las cosas que concluyen, ¿sabes? Como pequeños cortos, ¿no? Porque yo he estudiado cine, he estudiado guión, por eso... Eso ya es para otro programa. En otro programa. Pero, por ejemplo, te digo que yo escribo mucho en formato guión, por eso te decía, ¿te acuerdas que te dije al inicio? Me gusta lanzar una imagen, me gusta que cuando lo lea la persona que lo lea, se imagine, porque a mí me gusta escribir en formato guión un poco. Y por eso, a uno, a uno, todas mis pasiones, que son el humor, que me gusta la comedia, los niños, el cine, los a uno, todos, y pues ha salido la seña. Bueno, ya que estás aquí y que ayer fue el primer día de cole para los más pequeñillos, y las más pequeñillas, un consejo para esos niños y niñas que han empezado el curso y que llegaban llorando o que no tienen muchas ganas. ¿Qué les dirías, Rocío? Bueno, yo siempre lo que les digo es que cuando les pase lo que les pase, que intenten recurrir al adulto. Porque el otro día lo he hablado con una amiga mía, porque mira, el que está llorando tú sabes que lo puedes consolar. Tú estás viendo una carita llorando, le das un abrazo, le dices ahora dentro de un ratito, tú le explicas, ¿no? Yo soy muy de explicar a los niños. Ahora estamos un ratito aquí, luego desayunamos, luego salimos al patio. Cosas que le den seguridad, porque ahora nos vamos, es como muy abstracto, ¿no? Es cosa muy concreta. Yo lo que le digo a los niños es que si tienen ganas de llorar, que lloren. Y si tienen ganas de preguntar cuándo me voy a ir, dónde está mi mamá o mi papá, que lo digan. Y que no pasa nada, que va a haber alguien que le va a responder a esas... Y que si tienen que pedir un abrazo, que lo pidan, que no les pasa nada. Bueno, Rocío, nos quedamos sin tiempo. No tengo palabras de agradecimiento, no solo a tu presencia aquí, sino a la alegría de la que nos ha inundado este plato bonito. Y darte las gracias también por tu trabajo diario, que me parece que es maravilloso, y por tu libro y darte la enhorabuena por esta cosita que vas a hacer. Pone aquí algo que me parece muy bonito. Bendito sean los niños y bendita sea su sinceridad. Muchas gracias, Rocío. Gracias a vosotros. Y nosotros, con toda la pena del mundo, pero es que nos tenemos que ir a public. Ahora volvemos. Gracias a vosotros.